¡Holy Deck! ¡Holy Deck! ¡Holy Deck! ¡Holy Deck! ¡Holy Deck! ¡Holy Shitman! Sígueme en todos lados ¡Holy Shitman! ¡Holy Shitman 1! ¡Holy! ¡Holy! ¡Santos en mis bolsillos! ¡Yo soy Holly! ¡Holy! ¡Equipo! ¡No deberías de tener pecados malos! ¡Holy Shitman! ¿Viste los Janty Volumen 3? Música de esquina, sonando en bloques de protección ¡Ya sabes! ¡Los Janty Volumen 3, perros! No deberías de tener pecados malos Lo que tienes tú no deberías de enseñarlo Esto es lo mismo para quien lo hace raro Extraño haberlo visto y no haber reaccionado Estoy pasando revisión jolificado Tengo el pecado preparado para usarlo Y por si acaso no hubiera sido así no No tengo más que usar lo que ha salido Y los que se confesaron me contaron todo Se les olía desde allí y cometieron todo Tranqui hombre, no te preocupes, tu reza Holly Otra más de las que has hecho, búscame de noche Tiendas de Paddy, vídeos de Six Flims A ella le gustan, pero más Holly Extra tierno, tú dame un Kissgill Trátame genial, yo me noto y me reo Y va todo muy bien, Ruy que bien va Llámate antes a ti, yo no te juro nada Una de esas no va mal, te juro que sí Estoy a punto de pirar, no lo ves venir No deberías de tener pecados malos Lo que tienes tú no deberías de enseñarlo Esto es lo mismo para quien lo hace raro Extraño haberlo visto y no haber reaccionado Estoy pasando revisión jolificado Tengo el pecado preparado para usarlo Por si acaso no hubiera sido así, no No tengo más que usarlo, que ha salido No, 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 no No tengo más que usarlo No tengo más que usarlo